Y pasamos a nuestra sección de fauna ibérica. El pájaro carpintero coge a su presa y la escamocha contra la pared. Además tenemos un documental súper interesante aquí en El Hombre y la Tierra. El pájaro carpintero que coge a su presa y la escamocha contra la pared. Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, me lleva con tu amor. Bueno, pues estábamos preguntándote, Marlén, porque es verdad que te calles. Porque hoy, hoy hablo yo sola. ¿O no, Mariñas? ¡Que te calles! Te decíamos, Marlén, que querida, tú de lo que tienes, no tienes nada tuyo. Te has puesto todo en repuestos, Midar, el Guacesaguaro, en todos estos sitios. ¿Yo? ¿Pero qué mentira, Eri Carmeles? Por favor, si tú sabes que yo tengo todo de nacimiento. ¡Hombre! De nacimiento solo te quedan las uñas de los pies. ¡Claro! ¡Qué envidiosa, Eri! Yo envidiosa, ¿verdad que no? ¡Que te calles, cariña! ¿Qué es verdad? ¡Té-toi un petit peu, té-toi, fait un plaisir, té-toi. Un plaisir, como dice, ¿o no? ¡Ya lo sé! Pero bueno, lo que yo me estaba refiriendo, mira, 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 lo que yo me estaba refiriendo es, precisamente, que tengo las fotos de que tú no eres francesa. ¿Ah, no? Tú eres de Murcia, de Totana. Faltaría eso, que Dios no te oye, por favor, que no te... Mi padre no te oye, por favor, por favor. Yo soy francesa de Francia. ¿Pero cómo? ¿Verdad que no es francesa? ¡No lo sabes! La que tiene las fotos soy yo. Precisamente, Mariña, me dio una foto de cuando estabas en la mili, en Ceuta, que tú no te llamas... Tú no te llamas Marlene Murró, sino Manolo Morrón. ¡Ay, Manolo Morrón! Mati, de Totana. Sí, me he operado, ¿no? ¡Qué gracia tiene esa mujer! Estás operasta de las plumas de los senos, que lo sabemos. ¿O no, Mariñas? ¡Que te calles, Mariñas! ¡Cállate, Mariña, que estamos hablando! ¿Tú no te das cuenta que no podemos hablar si estás hablando tú continuamente, eh? ¡Ay, que no para de hablar a este hombre! ¡Si es que deberías estar así siempre! ¡Qué bien está colgado así! ¿Hoy no te suena el móvil? ¡Cáganmele! ¡Que te has dormido y roncas como las burracas! ¡Estamos en directo, lo que haga falta! ¡Que te calles! ¡Que no dices nada más que monosílabo!